Golpe bajo a Morris Gilbert, el autor de Mentiras, el musical José Manuel López Velarde, ahora lanza Mentiras, el concierto. Con Morris, de hecho tengo proyectos para dirigir una obra de teatro a principios del año que entra con él, no hay ningún distanciamiento ni ningún problema con esto. A la primera persona que le platiqué esto fue a Morris y en la tarde a Federico, les dije que queríamos hacer esto y les dije que quería buscar la opción con la que me sintiera y nos sintiéramos más cómodos. Pero no lo hace con los CESA sino con la competencia Bobo Producciones, sin embargo la escritora asegura que no tiene problemas con Morris. Incluso afirma que Morris Gilbert y Federico González Compián son socios de Mentiras, el concierto, ¿será? Federico y Morris van como socios de mi parte en este espectáculo, o sea son parte también de esto y no, no hay ningún distanciamiento para nada. Esa es la respuesta, nos llevamos también como siempre y tenemos muchos proyectos juntos. Ari Boroboy también deja en claro que él no tiene nada que ver con el supuesto distanciamiento, él se dedica a producir y nada más. Yo no negocié con ellos, todos de José Manuel y José Manuel decidió hacer la parte del concierto con Bobo. Lejos de esta polémica, el elenco de Mentiras, el concierto, en este caso la secretaria Lupita aclara las cosas. La verdad, la verdad, la verdad, la idea fue mía, del grupo. Bueno, bueno. No, sí, no, fue mi idea, fue mi idea. Fue mi idea. Ya después ya se aterrizó aquí con estos muchachos, con Yuri y Emanuel, pero de un inicio fue mía la idea. Mentiras, el concierto inicia el 16 de noviembre en el Auditorio Blackberry. ¡Gracias!